A partir de ahora miles de personas vendrán por estas instalaciones a recoger sus dorsales, a visitar estos stands y a disfrutar con la práctica deportiva que es mucho más que ponerse las playeras y salir a correr el sábado o el domingo. Es compartir una fiesta solidaria, promover la isla de Gran Canaria, generar economía, dar ilusión, esperanza y también felicidad a las familias que van a estar animando a quienes corren, a quienes lo van a hacer sobre el asfalto de las calles de Las Palmas de Gran Canaria y sobre todo, lo decía en la presentación cuando acabe el domingo, decir que lo hemos pasado bien y que hemos dado los mejores datos en la historia de las maratones. El Caja 7 Gran Canaria Maratón es un maratón de récord y por tanto agradecerles a todos, a los medios de comunicación, especialmente también la discusión que realizan de esta prueba. Y nada más, vamos a proceder entonces a visitar los distintos stands agradeciendo por último al Centro Comercial Las Arenas que nos haya cedido sus magníficos espacios para esta muestra deportiva. Gracias. 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 Gracias.